el gobierno del estado del retiro de más de la mitad de las mil seiscientas velas que ayer por la tarde permanecían tanto al frente como a los costados de palacio de gobierno gabino gómez e isabel encerrado dijeron que esto era un robo y que acusaban directamente al gobierno estatal de tal hecho y aunque dijeron desconocer quién dio la orden enfatizaron que ayer durante todo el día de la oficina de la secretaría general de gobierno estuvieron enviando emisarios y llamadas telefónicas insistiendo en la necesidad de que retiraran la protesta este es un robo y acusamos directamente al gobierno del estado no sabemos exactamente qué funcionario dio la orden pero ayer durante todo el día de parte de la oficina de la secretaría general de gobierno nos estuvieron enviando emisarios y llamadas telefónicas insistiendo en la necesidad de que retiráramos la protesta nosotros le respondimos que en razón de que podíamos retirar la protesta que en principio ni siquiera teníamos facultades para poder retirar esa protesta porque no es un asunto de una organización o de una mucho menos de una persona que es un conjunto de organizaciones y de muchísimos ciudadanos indignados por lo que sucedió aquí en chihuahua ya que son muchas organizaciones las involucradas en la misma además de la participación de la sociedad en general y que lo que debía preocuparles era detener a los asesinos ya que mientras ellos les tiran balazos los manifestantes ponían veladoras y esto parece preocuparles más que lo que debería de preocuparles era la detener a los asesinos que lo mientras los asesinos andan tirándoles balazos nosotros les estamos poniendo vasos con veladoras y parece que se preocuparan más por estas actitudes nuestras y esta forma de protestar entonces evidentemente fue gobierno del estado lo responsabilizamos y le demandamos y le exigimos que nos regresen nuestros vasos que nos regresen nuestros vasos porque si no con nuestras veladoras porque vamos a no vamos a ceder ni vamos a cejar hasta que encuentren a los asesinos de tanto de rubí como de marisela en cuanto a los señalamientos hechos respecto a que esto sólo era grilla política gómez dijo que la grilla la desatan ellos con su ineptitud y su negligencia porque los manifestantes sólo continúan con la lucha de marisela y piden justicia la acompañamos en vida y hoy nos sentimos más comprometidos de que ambos crímenes sean resueltos finalmente gómez señaló que reiniciarán con la colocación de veladoras y la protesta no se retirará hasta que encuentren a los asesinos para tv diario saludo chora